¡Hola! Como dice el título, hoy vamos a hacer unas bolitas de canela con azúcar. Saben muy parecidas a las donitas, pero no son donas, obviamente. Con la cantidad de masa que vamos a preparar, nos va a alcanzar para muchas, 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 muchas bolitas. Están muy ricas y pues vamos a ver cómo se hacen. Necesitas 3 huevos, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de azúcar morena, vainilla, jugo de naranja, polvo para hornear y 2 tazas y media de harina. En un bowl vas a poner los 3 huevos, la mantequilla, la azúcar morena, la cucharadita de extracto de vainilla y el jugo de naranja. Y vas a batir muy bien hasta que todo se incorpore. Primero vas a poner 2 tazas de harina y las vamos a pasar por un colador para evitar los grumos de la harina. Vas a poner un poco de sal y media cucharada de polvo para hornear. Y vas a seguir batiendo todo. Ahora agrega la media taza de harina que resta. Y bate todo completamente. Y esta es justamente la consistencia que debe de quedarte. Vamos a taparlo y lo vamos a llevar al refri por una hora. Vas a poner bastante harina en donde vas a trabajar con tu masa. Sacas tu masa, va a estar complicado porque es súper pegajosa. Y encima vas a poner un poco más de harina. Solo envuélvela un poco con tus manos porque no necesitamos amasarla. Ahora corta 3 cachos iguales en tu masa. Y vas a empezar a estirar toda esa masa haciendo una especie de rollitos. La masa no es muy manejable así que hazlo con cuidado. Y ahora empieza a cortar cuadritos a lo largo de todo el rollo. Vas a hacer bolita a todos tus cuadritos, pero ten en cuenta que cuando las vayamos a cocinar van a duplicar su tamaño. Entonces entre más pequeñita esté la bolita queda muchísimo mejor. Prende tu estufa a fuego medio y pon un sartén hondo o una cacerola. Y ponle bastante aceite. Deja que caliente un poco el aceite y para saber si ya está listo pon un poquito de nuestra masa. Si se fría rápido es que ya está. Ahora con cuidado ve poniendo tus bolitas. No las quieras poner todas de jalón, ¿ok? Porque no se van a cocinar bien. Espera aproximadamente un minuto y vas a ver cómo van a ir creciendo. Muévelas constantemente para que se frían por completo. No las dejes de ver porque se fríen no tan rápido, pero sí tienes que estar al pendiente. Cuando estén de este color es que ya están listas. Ya las puedes ir sacando del aceite y las puedes poner en algún traste. Cuando estén calientitas échales azúcar y canela y revuélvelas con las manos. Y ya quedaron tus bolitas. Están súper súper ricas, huele delicioso y están súper esponjositas por dentro. Yo espero que te haya gustado esta receta. Si quieres más recetas sin ocupar el horno déjamelo saber en los comentarios. Si haces tus bolitas me gustaría que les tomaras una foto y me la enviaras a mi Facebook o a mi Twitter. Te dejo los links aquí abajo. Recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y se respeta. De este lado del internet, Miranda Ibañez. Bye. Recuerda. Hola. Gracias a Caja Fresca que me ayudó a grabar este video. Por aquí está su Twitter en su cara. Síganla y ya nos vamos. Bye.